Porque nosotros en el evangelio no creen que no vamos a pasar persecución, amad hermano. Vamos a pasar de todo, es que el valiente que va a ser arrebatado hacia el cielo, no es que era, amad hermano, porque nosotros todos queremos tener a la mano. Y decir, no, es que yo aquí estoy feliz ahorita. Pero no, vamos a tener lucha, vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, que solo en este caminar, amad hermano, tenemos que estar firmes. Y no vivamos el evangelio solo de lengua, amad hermano, ni de labios. Porque en este caminar, amad hermano, hay que estar firmes cada día. Porque el enemigo se levanta contra nosotras, amad hermano, tirando los nardos. Los expuelejan las costillas, amad hermano. Es decir, nosotros estamos débiles de la primera, pues el lazo de las costillas, van a ir corriendo. Amad hermano, agarremos callos. El vínculo, amad hermano, al que se levante contra nosotros, tenemos uno más poderoso que él. Llega al Señor. Haciendo de gracia al Señor, amad hermano, por el gran privilegio. Que se te concede llevar la oración y dirigir este culto. Sabemos que todos estos privilegios son compromisos a Dios, amad hermano. Usted puede verme aquí, amad hermano, así medio fuerte. Así no nos crea uno que es de fuerte aquí, amad hermano. Yo sé que los hermanos que han tenido un privilegio para este lugar, que tiene un muchecito. No les pega a te gloria a la tierra, amad hermano. Porque estos lugares, amad hermano, no es fácil. No pueden dar una mentira, amad hermano, ni fingiendo. Tienen que andar en paz. En un solo pensamiento como el Señor. Dios bendiga a nuestro pastor que siempre nos puede trabajar en la obra. Y así como aquellos que no tienen privilegio, amad hermano. Un montón de privilegios, amad hermano. El Señor lo llamó. Dice que la mía es mucha, pero los obreros son pocos. No solo de estar aquí, amad hermano, a ir a las calles, a ir a repartir un tratadito, a anunciar al amigo que Cristo viene. Y hacer el trabajo, amad hermano, para todos. El compromiso de privilegio y una obra es grande, amad hermano. Y temeroso para el Señor. Dios bendiga a nuestro pastor por ponerlos a trabajar. Y así vamos a dejar al pastor con nosotros, el pastor Naule Hernández, que presentará el portador de la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Dios bendiga a todos. Bienvenidos todos. Dios bendiga a las amistades que están con nosotros. Bienvenidas en el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro amigo Jaime, amad hermano, amad hermano, amad hermano. Dios se vuelve para siempre su misericordia, amados hermanos. Hermanos, todos, bienvenidos. Los hermanos que están con nosotros. Dios bendiga a mi suegra que está con nosotros. Bienvenida en el nombre del Señor. En esta preciosa y hermosa tarde. Gloria a Jesús. En esta hora, hermanos, dejamos ya al predicador la rema de la palabra del Señor, mi hermano Roberto, con la palabra del Señor. Gozémonos. Esta tarde, hermanos, pongamos atención a la palabra del Señor. Todo lo que Dios quiera hacer con nosotros, estemos contentos en el nombre del Señor. Mi hermano, con nosotros en esta tarde. Dios bendiga a los que los están viendo a través de esas pantallas. Dios les bendiga de una manera especial. En esta hora, ¿hasta dónde? Estemos llegando en esta hora. Dios les bendiga. Sigue, hermanos, con nosotros en esta tarde. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Dios me les bendiga más. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. Es una bendición, amados hermanos, que todos estemos juntos. Para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias por su misericordia. Puestos en pie, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hermosa hora de la tarde. Bendito sea el Señor. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, su capítulo 20. Aleluya. Alabado sea el Señor. Su capítulo 20 y su versículo 2 vamos a estar iniciando. Después luego vamos a leer el versículo 14. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y su versículo 2 lo tienen, amados hermanos. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judea. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, de Dios nuestro, de Jehová delante del atrio nuevo. Su versículo 14. Y estaba ahí Hadasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jael, hijo de Mananías, levita de los hijos de Hazar. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá a todos vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la regla, sino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor santificado. Sea tu nombre, Señor, en esta preciosa tarde. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos concede de estudiar, de leer tu palabra. Señor, tu palabra, Dios mío, Dios de los cielos, es la cúnica voz de esperanza. Dios mío, amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, eterno. Muchas gracias por esta bendición. Te damos desde ya, Señor. Dios mío, amado, muchas gracias. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Dios mío, eterno. Recibe usted la gloria, la honra, Señor amado. Señor, en esta hora, Padre, gracias, Hijo, gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Puedes sentarse, amados hermanos. Y denle la mano al que está a su lado. Vamos a estar meditando en esta preciosa hora. Hay todavía batallas que pelear. Todavía hay batallas que seguir peleando. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Amados hermanos, cuando hablamos de batallas, en el ámbito cristiano, en el ámbito donde nosotros estamos hoy en día, desde ya nosotros despertamos y sabemos que las batallas que vamos a confrontar, que vamos a tener, amados hermanos, no es con espada, no es con ejércitos. No es que lo vamos a poner a puño a puño con otro. Sabemos que estamos equipados, hemos sido equipados con una armadura invisible, pero es poderosa que cuando esa armadura comienza a moverse, cuando el pueblo del Señor, el cristiano, comienza a batir la espada, comienza aquella lucha tan grande en el ámbito espiritual. comienza a temblar y a retroceder, porque el apóstol Pablo dijo estas palabras, que nuestra lucha, amados hermanos, no es contra sangre ni carne. Alabado sea el Señor. Las armas que se nos han otorgado son poderosas. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía hay batallas que seguir peleando. Vamos caminando en este mundo. Vamos como pelegrinos y extranjeros aquí. Nada más estamos, amados hermanos, una estadilla, un momento de pasada. No sabemos la hora que partiremos de esta tierra. Aquí nada más estamos, amados hermanos, ahora no sabemos mañana. La muerte nos puede sorprender a nosotros tarde o temprano. La venida que de Cristo en el tratamiento también nos puede, amados hermanos, llevar a la presencia del Señor. Todavía hay lucha y batallas que seguir caminando. Alabado sea el Señor. Pero la esperanza de nosotros, nuestra esperanza, sabemos y nos apegamos a lo que la palabra dice, amados hermanos, que si la casa terrestre de esta habitación se deshiciese, tenemos en los cielos un edificio no hecho por manos de hombres. Alabado sea el Señor, sino que cuyo autor, cuyo autor, alabado sea el Señor, cuyo arquitecto es el que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea su bendito nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Llevamos un solo objetivo. Alabado sea el Señor. Y es llegar a ese lugar que el Señor ha prometido para cada uno de aquellos que le esperan. De aquellos que le anhelan en el osamente de estar allá de aquí arriba. Alabado sea el Señor. Hemos leído acá amados hermanos la historia de Josafat un rey de Judá. Amados hermanos aleluya alabado sea el Señor. Dice la Biblia amados hermanos que este rey amados hermanos comenzó a reinar amados hermanos pero a pesar que él se levantó a destruir los altares a pesar que él se levantó a ser los rectos delante de la presencia de Dios o tuvo que confrontar problemas amados hermanos a causa de todo lo que estaba haciendo para estar bien delante de Dios tuvo que confrontar problemas levantaron legiones en aquel tiempo se levantaron hombres fuertes para que sea quererlo destruir amados hermanos es que cuando usted sea propuesto cuando usted se propone amados hermanos es que yo me voy a guardar para el Señor prepárese empuñe su espada empuñe su espada fuerte agarre el escudo alabado sea el Señor porque le viene una guerra pero pegue una sonrisa porque el que está de su lado es más poderoso que el que viene en contra de aquel alabado sea el Señor 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 cosa fue que tenía experiencia en la guerra pero aquí me agrada este versículo amados hermanos él ya había venido de hacerle a Yalaga con Akat de ir a la guerra y fracasaron fracasaron porque él vivió vio su ejemplo en Akat un hombre etérico amados hermanos que no quiso entender la voz del único profeta que le vertiga que no fuera la guerra alabado sea el Señor y aquella mancha profeta diciéndolo que fuera la guerra pero José Fáez estaba dispierto no a todo le decía amén porque no a todo se le dice amén hay que parar los ojos hay que andar atento alabado sea el nombre del Señor a Akat estaba encaprichado de que iba a ir a la guerra que iba a ganar amados hermanos confiando y la multitud de consejos falsos que le estaban dando lo estaban apoyando diciendo vea la guerra que Jehová está contigo alabado sea el Señor pero Akat era un rey que estaba dispierto no estaba dormido y digo estas palabras no hay alguien aquí no hay un hombre de Dios a quien preguntemos la palabra el Dios todopoderoso es que él no se trajo aquello el Dios yo quiero estar seguro porque si Dios va con nosotros vamos a ser victoriosos alabado sea el Señor no crea que Josafat se iba a ir así como hacía Silvas porque a ciegas por muy cristianos que seamos vamos a fracasar a ciegas si no consultamos a Dios vamos a fracasar porque esta batalla no la vamos a ganar en nuestra experiencia esta batalla no se va a ganar por el rodaje que tengo de caminar en el evangelio porque es que yo ya tengo rodaje ya puedo pelear la batalla solo momento detente un momento y ponte a pensar este rodaje este caminar solamente te vas a hacer victorioso cuando estés consultando al Dios todopoderoso cualquier movimiento que hagas en esta tierra pregúntele a él primero él no te va a fallar él no te va a mentir alabado sea el Señor aleluya aleluya poderoso Dios aleluya dice acá que Josafat que llegó la noticia aleluya que venía una gran multitud y Josafat ya tenía experiencia él hubiera hecho números y él hubiera dicho no es que yo fracasé en esto atrás en esto voy a enderezar y así voy a cuadrar los escuadrones de volientes y los voy a poner en cada lugar y van a saber mover la espada es que a la vista mía yo puedo poner a este al otro porque sabe mover bien la espada pero el Señor conoce cada capacidad el Señor conoce cada espíritu que ha depositado cada uno él sabe por muy sencillo por muy sencillo que se vea aquel hermano aquel hermanito pero cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ese cuerpo se convierte en gloria del Dios eterno en un canal que puede hablar alabado sea el nombre del Señor y eso puede matar a alguien que ya ha corrido bastante este vacío y diga yo tengo experiencia yo sé cómo llevo la situación no se trata de eso no se trata de mi experiencia porque Satanás y el cuadrón que él me va a echar a pelear contra mí él se va a reír con mi experiencia porque mi experiencia no le hace absolutamente nada alabado sea el Señor pero si yo estoy de la mano del Señor voy a confiar en lo que dijo el profeta Isaías pero aunque el diablo levante el río y aunque se levante como el río el Espíritu del Señor levantará bandera el Espíritu de Dios será el que levantará bandera en mi forma bendito Dios bendito Dios hay poder Jesús aleluya Josafat oyó la noticia viene un número poderoso encima tuyo te van a destruir Josafat como un hombre sabio como un hombre sabio cuando viene el problema lo primero que fue se humilló y se arrodilló delante de quien del hombre no del Dios todopoderoso y dijo yo voy a consultar a él primero voy a iniciar una relación a él que dice usted mi Señor como dijo Josué alabado sea el nombre del Señor eres uno de nuestros enemigos o eres uno de los nuestros cuando la voz le dijo no más soy el príncipe de Jehová Josué le dijo que dice usted mi Señor alabado sea el Señor Josafat dice la Biblia acá se le paró delante de la asamblea de la reunión conmigo su plavor y una oración porque venía muerte para ellos alabado sea el Señor dije al principio hay un lugar que nos espera y es una promesa real para nosotros y es cielo nuevo y tierra nueva hay un banquete que nos espera a cada uno que le ha dado hay un banquete hay algo especial para todo aquel que corona esta carrera y llegue a la meta final entonces él ya sabe la Biblia de la Biblia desde Génesis hasta Alexia él se la sabe de memoria él sabe lo que Jesús dijo voy pues a preparar murada para cada uno de vosotros que donde yo esté vosotros también estéis él bien dijo ha leído la profecía que vio una multitud grande ahí arriba de blancas vestidas derramando su palma delante del que vive para siempre ha llegado sea el Señor él sabe que el anciano dijo esta multitud ha salido de la gran tribulación han lavado su ropa en la sangre del Cordero de todo linaje de todo pueblo y de Sioma aquí están adorando al Cordero aquí están siendo rendidos alabando sea el Señor él ya sabe ese propósito se lo tiene clarito más que nosotros él ya sabe él sabe que vamos en un penilenaje caminando caminando aquí no estamos eternos aquí esto todo lo que Dios nos consea aquí va a quedar Dios lo bendijo gloria a Dios pero eso va a quedar eso va a quedar aleluya alabado sea el Señor el enemigo no está queriendo amados hermanos quitarlo despojarlo no el enemigo está queriendo despojarlo de su boleto entrada a los cielos porque eso es lo que a él le interesa porque cuando una alma se muere sin Cristo es victoria para Satanás el Cristo dice lo logré pudo morir en pecado hoy es mío porque el fiscal para eso está para acusar pero mientras tiene vida el hombre tiene esperanza porque hay un hay un abogado en los cielos que está antecediendo por cada uno y aquellos que le buscan y aquellos que busquen que el chulostro alabado sea el nombre del Señor aleluya bendito Jesús aleluya bendito Dios aleluya gloria a Dios José Fá hizo lo recto buscó a Dios buscó la respuesta de Dios pero que dice el 14 el cual acabamos de leer gloria a Dios gloria a Dios dice que en medio de la reunión en medio de la reunión esta es una reunión por eso es importante que el Espíritu de Dios desciende y el decida quien reposare y el decida quien le va a abrir la boca y decirle habla mi pueblo alabado sea el Señor por eso es importante que el Espíritu sea derramado por eso es importante que el Espíritu derrame sobre su pueblo y su pueblo oiga lo que el Espíritu dice habla en su gracia alabado sea el Señor aleluya 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 poderoso Dios aleluya no se derramó José Fá aleluya a nuestra vista aleluya a nadie diéramos nosotros poderoso Dios aleluya te adoramos si José Fá fue el que se humilló aleluya José Fá fue el que estaba orando y diciéndole a Dios tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra sacó a vuestros padres de la esclavitud de Egipto y comienza José Fá pero mire que curioso acá la palabra que el Espíritu no descendió sobre José Fá sino que quizás allá el que estaba allá quedó orando derramando su alma allí se vino a la presencia del Señor y se pone en pie y dice no temas no temas manada pequeña no temas no temas delante de lo que viene de ustedes delante de ustedes porque es más poderoso el que nos está guiando al amado sea el hombre del Señor bendito Dios para el enemigo nosotros con una nada nos esperas a ella con una nada si yo me pongo al enemigo con mi fuerza voy a fracasar una y tres veces y voy con mi fuerza él los conoce bien los tiene hasta medidos hermanos hermanos pero a mí me agrada cuando la cuando la palabra de Dios nos habla porque pide ese tijás hermanos hermanos cierto hombre allá el salmista profetiza y dice estas palabras cuando veo tus cielos ojos ante tus dedos la luz las estrellas que tú formaste y comienza a decir porque él se veía en sí mismo quien es el hombre para que tenga de él memoria quien es el hombre quien es el hijo del hombre para la que le visite visite a sus pocos menores que los ángeles pero lo ha coronado de gloria y de favores eso es lo que el diablo le tiene miedo con tal desciende que rescata una vida al amado sea el Señor por eso nos hace él estar en esta neurión ese es el motivo de estar en los cultos de alcanzar salvación y el motivo de guardarnos es para estar en esas bodas porque eso está hacia las puertas un paso más solo un paso más yo no sé cuál investido usted está diciendo yo ya no lo aguanto yo no sé cuál problema usted está diciendo hasta aquí llegué pero Dios dice en su palabra empuña la espada reten lo que tienes aguanta un poquito más aguanta tantito más este va a terminar tarde o temprano verás tu recompensa al amado sea el Señor ponte de pie alza las manos al santuario bendice el Dios todo poderoso Pablo dijo fortaleceos en el Señor en el poder de sus fuerzas resistan al diablo él va a huir de vosotros al amado sea el Señor déle palma déle palma déle palma yo no sé el problema que se te ha venido yo no sé el problema que se te ha venido yo no lo sé yo no lo sé pero Dios lo sabe Dios lo sabe empuña tu espada empuña te parate firme parate firme que pronto saldremos desde tierra dale gloria dale gloria dale gloria dale gloria dale gloria dale gloria fortalécete 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 mientras estamos en este cuerpo necesitamos su poder necesitamos el Espíritu Santo de nuestra vida porque las armas de nuestra dilución no son carnales son poderosos en Cristo Jesús y con nuestro bendito sea el Señor alabado sea el Señor el es el que nos fortalece que queríamos sin Él que le más tengas miedo si quieres llorar llore en la presencia del Señor queríamos sin Él queríamos sin Él por eso dijo el salvo 45 eres el más hermoso de los hijos de los hombres sobre su boca se derramó la gracia del Dios todo poderoso dice cantar de los costales mi amado Rubio señalado entre diez mil alabado sea el Señor como dijo la sudanita el enemigo no soy suyo alabado sea el nombre del Señor aleluya 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 poderoso Dios aleluya todavía hay batalla todavía hay batalla cada vez que te levantas en la mañana todavía hay batalla afila tu espada afila tu espada todavía afila 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 ponte en pie ponte en pie y adora a Dios ponte en pie y le dame fuerza en mi fuerza no puedo salir dile yo no puedo en mi fuerza no puedo vencer yo soy terrible yo soy terrible pero en la divinidad el modo de Dios es perfecto ponte en pie ponte en pie alabado sea apa ¡Aleluya! 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 Todavía hay lucha, todavía hay lucha Si todavía suspira Todavía hay camino que recorrer Elías me dijo ya no aguanto ¡Quítame la vida ya no aguanto! Elías, Elías me dijo la voz ¡Aleluya! 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 Tú que no tienes fuerzas Tú que dices ya no quiero seguir Ya no quiero seguir en este lugar El enemigo se ha levantado como ríos el enemigo ha querido ser este lado en mi vida pero hoy es hora que tome la armadura la espada del Espíritu la espada del Espíritu es el que vence es el que no puede ser alabado sea el Señor y adoramos Señor bendito Dios alabale, alabale, alabale cuando en cueva Señor me hagas en cuenta y hay momentos me siento derrotado y hay momentos difíciles en mi vida solo a ti puedo clamar y decirte Señor te necesito fortalece mi alma oh Jesús fortalece oh Señor hoy mi vida te necesito Señor para seguir adorale, adorale, adorale adorale en el bosuro no la santidad porque cuando hay alguien que le adoro el desciende con su gloria el desciende a la lucha adorale, adorale, adorale si quieres pasar, pasa si quieres pasar, pasa al frente gloria, gloria a tu nombre Jesús te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos siga adorando 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 porque el Dios es bueno tenemos un Dios de poder y de gloria en esta hora oh bendito y alabado tu nombre el hogar está abierto usted que venía cansado sin fuerza sin enfermo vamos salga de esas bancas salga ven al frente vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret tenemos un Dios poderoso un Dios grande un Dios maravilloso aleluya oh poderoso tu nombre señores en esta hora Padre Celestial Dios mío clamamos pedimos Señor pedimos Cristo de gloria que sea usted obrán de gran manera sea usted Dios mío haciendo cosas grandes extraordinarias en esta preciosa hora Dios mío la gloria aleluya oh poderoso tu nombre Señor en esta hora aquellos que se van a reconciliar esta tarde vamos salgan de ese asiento venga Cristo reconcíliese con el Señor hubiera alguien esta tarde de los amigos que están aquí que quisieran reconciliar eso decirle al Señor perdóname por mis iniquidades hubiera alguien esta tarde la iglesia orando la iglesia orando la iglesia orando la iglesia orando oh bendito Dios yo quiero orar por alguien que necesita reconciliarse con el Señor oh para Dios no hay nada imposible si no quiere pasar al frente levante su mano derecha ahí donde está bendito Dios aleluya para Dios poder ver que usted se está reconciliando con el Señor quien es de los amigos que están esta tarde en este lugar quien es de los amigos esta tarde quisiera hacerlo Cristo viene pronto el de esta llamanda amigo querido no desprecies el llamado del Señor no le digas Señor mañana lo haré es hoy el momento es hoy la oportunidad que Dios te ha dado alabados a Dios oh yo no sé si nuestro amigo Orlen quisiera esta tarde reconciliarse con el Señor este es un momento especial este es un momento glorioso si quisiera hacerlo en esta hora oh bendito sea Dios Dios es bueno se rompen se rompen se rompen las cadenas se rompen las cadenas esta tarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el poder de Dios los demonios no resisten el fuego del poder de Dios hubiera alguien hubiera alguien hubiera alguien hubiera alguien esta tarde oh bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hubiera alguien que necesite oración por alguna enfermedad hubiera alguien que necesite oración por algo en esta tarde vamos pase al frente en esta hora oh bendito Dios y el Dios eterno el Dios poderoso haré el milagre en esta preciosa tarde oh gloria a Dios Dios es bueno y para siempre su misericordia Padre muchas gracias en esta tarde Señor amado muchas gracias Dios mío por permitirnos Señor adorarle glorificarle y exaltar su nombre Señor en esta tarde Dios mío gracias por esta salva Señor que estuvieron escuchando su palabra Señor muchas gracias Dios mío de gloria porque usted es bueno Señor y para siempre tu misericordia Padre oramos Señor por aquellos que nos están viendo Señor en diferentes naciones en diferentes países Señor amado oramos por ellos Señor esta tarde quizás están enfermos Señor quizás están pasando momentos difíciles Padre mío extiende tu mano de poder extiende su mano de gloria Señor se los pedimos en tu nombre bendito Señor en esta tarde Padre muchas gracias esta tarde Dios mío por esta oportunidad tan grande tan maravilloso que usted nos ha permitido Señor estar en este lugar gracias gracias Padre mío por tu palabra gracias por este pueblo que se hizo presente Señor gracias Padre bendito de la gloria en esta hora Dios mío le adoramos y glorificamos su nombre gloria a Dios dele un fuerte gloria a Dios gracias gloria a Dios